Nada bien amigo de Infamious, amigo. Estaba como muy motivado con los Infamious y parece que la gente no está tan motivada como yo. ¿Sigo muteado? No, ya no estoy muteado, no jodas. Y Infamious Moleque nos forma más ton... no jodas... no, no, no fue así, no fue así. No estoy muteado, no estoy muteado, Lored G. Mentiroso. Y eso, colega, como que le estoy metiendo las re ganas para que funcione la serie, pero no sé si la gente le sigue gustando. O si siguen queriendo meterse a hacer cosas. A mi gusto estaba súper interesante el comienzo, no te voy a mentir, estaba súper súper interesante, pero... Ahorita como lo encuentro, veo que cada vez hay menos gente y que no se meten y no sé. Como que lo encuentro raro. Y... no sé si salirme del cero o qué, porque ya había quedado con Farfa. No me da ganas como de seguir jugando tampoco. Eran a Dadis, ¿qué es a Dadis, amigo? O... parece que estás hablando como chileno... estoy borracho, perdón. Pero eso, o sea, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Lored G. Dice que la roca... ¿Qué le dice a una roca a otra roca? Te voy a meter el pene. No te vayas. Entonces como que mi idea era esa, meterme al cero para ver si hay gente, pero veo que no hay tanta gente y... Supongo que la serie ya acabó, supongo. O sea, no lo quería decir, pero supongo que ya terminó, tío. El último día fue ese en el que nos conectamos con Atalan y todos ellos, porque después la roca no pudo conectarse más tampoco, se enfermó. Eso te pasa por no meter a ti, majos. Tío, eso pasa con todas las series, lamentablemente, sí. Eso pasó lo mismo con Humildad Land, amigo. Lo mismo pasó con Humildad Land. Así que, nada, ya fue, amigo. Me salgo nomás.